Lamentablemente la delincuencia se desborda en la capital. Un delincuente disparó en la pierna a un joven quien intentó resistirse al robo de su celular. Este violento asalto ocurrió en San Martín de Porres. Son las 11 de la noche del sábado. Estos tres jóvenes cruzan la pista cuando son interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Ante el asalto, dos de las víctimas corren despavoridas, lo que provoca que uno de los criminales dispare contra ellos. Quien queda completamente paralizado por el miedo es la tercera víctima. Los zampones también le apuntan con el arma, pero este inmediatamente arroja su celular al suelo para que se lo lleven. Solo así los delincuentes emprenden la fuga. Producto de este atraco resultó baleado este joven. Los vecinos llamaron a la ambulancia para que puedan asistirlo y conducirlo a un hospital. Acá es horrible señora, acá está usted así, viene una moto, viene con dos, viene, lo encañonan y le quitan el celular ahí en nuestra presencia. A mí me han golpeado allá en la esquina, me han tirado al piso, me han golpeado. Este no es el único caso, prácticamente en el mismo lugar, el cruce de las calles Los Medanos con Los Cedros en San Martín de Porres, ocurrió otro asalto bajo la misma modalidad. Dos sujetos a bordo de una moto interceptan a esta joven mujer y hasta la persiguen. La víctima les entrega su mochila, pero eso no detiene las amenazas del delincuente, quien insiste en quitarle todo lo que tiene. Acá es una parte muy movida, es delincuencia por todos lados hermano, porque yo paro en la calle, veo como asaltan con pistola, con arma, asaltan demasiado. Los vecinos exigen que haya mayor presencia policial en la zona, pues los robos de este tipo son constantes y el patrullaje es escaso.